La noche La noche me abre su manto Su manto de estrellas blancas Compadre voy a la sierra Llevando vivo el tenanca Es negro el viento y la tierra Negro el pan y negro el vino Quiero que me recuerden así He querido lo que he hecho Y he hecho lo que he querido Me acuerde de ella con toda el alma Con toda el alma la lloraré La noche me abre su manto Su manto de estrellas blancas La noche me abre su manto